Yo no sé Si el mundo es diferente Ni por qué Camino entre la gente Ya mi vida va a pasar No la quiero terminar Solo así Y después Caminando mi camino Yo pensé Que todo fue perdido Yo no quiero recordar Que mi mundo fue verdad Era así Todo es diferente para mí No me quiero más quedar aquí Buscaré por donde huir Hoy mi vida va a cambiar Lo debo de lograr Lo debo de lograr Yo no sé Yo no sé Si el mundo es diferente Y por qué Camino entre la gente Ya mi vida va a pasar No la quiero terminar Solo así No la quiero No... No la quiero Lo debo de lograr Lo debo de lograr Lo debo de lograr Lo debo de lograr